Vamos a bailar, vamos a bailar la rubia 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 La cumbia, la cumbia llena mi vida Esta noche saldré con mi novia a bailar Dejaré todo lo que tenga que hacer ahora Bailaré toda la noche hasta la madruga Escucho un susurro que a diario me llama Estoy volviendo loco o qué pasará A un ritmo que te atrae es difícil negarse Solo bailando cumbia tranquilo puedo estar Vamos a bailar, vamos a bailar la rubia Vamos a bailar, vamos a bailar la rubia Vamos a bailar, vamos a bailar la rubia Que mi cuerpo aguante, soy hombre aguantador y muy enamorado A pesar de todo el tiempo que llevo en esto De ser cumbiamero nunca me he fastidiado Llevo en mi frente una cinta que dice Que viva la cumbia por siempre, por siempre De todo lo que hago nunca me he arrepentido Y en nombre de la cumbia siempre tengo en mi mente Vamos a bailar, vamos a bailar la rubia Bailaré toda la noche hasta la madruga Vamos a bailar, vamos a bailar la cumbia Y en nombre de la cumbia siempre tengo en mi mente Vamos a bailar, vamos a bailar la rubia Escucho un susurro que a diario me llama Vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar la rubia Que viva la cumbia por siempre, por siempre Vamos a bailar, 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 vamos